Yo creo que el compromiso, ya que se inicia una obra, es continuarla, buscar las alternativas. Evidentemente, en un proceso, ustedes recordarán que originalmente se había analizado la posibilidad de hacer una serie de APPs para realizarlo, se vio los costos financieros que esto implicaba, la deuda que, aunque se quedara como deuda soberana, seguía siendo deuda. El presidente de la República no quiere dejar deudas ni tampoco compromisos y pagos extraordinarios en este tipo de factores, pero si hubiese necesidad de un escenario negativo, yo creo que habría condiciones para buscar alternativas de alguna forma para lograr… Ahora, yo soy optimista en el escenario turístico, yo creo que hay una serie de factores en el mundo que pueden también revertir esa posible tendencia que se está manifestando ahorita de regresiones. Hay nuevos mercados que hay que tomar en cuenta.